Hola, ya estamos en otro nuevo video, espero que les vaya a gustar lo que vamos a hacer el día de hoy pues el juego se va a realizar, vamos a hacer un poco de todo, dinamismo mire tía Doris como está, pura modelo exacto, porque soy la modelo, pues tengo que presentarme como, me van a disculpar pero yo a veces ando en vestido, en falda, hoy ando con trajes de deporte tía Doris, de hecho hice una modeladita ahí con su traje de deporte es que el deporte es con vestido, hoy vengo en short no, el deporte es con short tía Doris deporte así como usted anda tía Doris, usted ya está perdido en caseta yo se me estaba riendo, igual que oña Mela estaba hablando disparate bueno pues Aude, dele cámaras a la camarista mirese modele tía Doris ay dios mío para allá dele ay dios mío ay si corre eh Amir ay tía Doris ya me lo se va a medio asfalto no ya me lo voy a seguir a baico yo le modelo a mis cuas de Panamá no les gusta pero, que más voy a hacer si son mis cuas de verdad a José Camilo, a todos mis cuases que me ven los que me mandan saludos a Raulito también a Raulito, que nos lo bendiga Raulito a Carlitos también a Carlitos, a Héctor un saludazo ahí especial de la tía Lloyd de la modelo de la modelo de la modelo de la modelo de la J.D. arriba este modelo este modelaje pues así como pueden ver ya nos reímos un poquito con Teadoris siempre con sus cosas de ella, verdad la verdad quiero presentarles aquí a una nueva compañera, que ella va a estar con nosotros en los dos canales y ella nos va a decir su nombre Mucho gusto, mi nombre es Sharon Argeta, es un gusto poder estar compartiendo con ellas y poder compartir con ellas en los dos canales Así como pueden ver, pues ya escucharon, ella ya dio su nombre, ella va a estar ahora con nosotros espero que nos vayamos a llevar bien entre todas, Teadoris, Jael y Aure algunas palabras para la bienvenida de la compañera Bienvenida mamita, esperamos que usted le eche ganas también porque aquí, de todo hay en la viña del señor Aquí se ríe, aquí se llora mamita También bienvenida al grupo y esperando en Dios pues trabajar de acuerdo y respetarnos unas a otras porque somos cinco mujeres aquí en el grupo ya con usted, bienvenida Bueno bienvenida Sharon, su carita se me hacía conocida porque usted estudió donde mi nena estudiaba, entonces decía yo donde la he visto Pero bueno bienvenida y esperamos que echémosle ganas pues porque yo creo que todavía nos falta un jovenazo que nos va a venir a apoyar también Ya muy pronto ya Ajá, entonces sí porque necesitamos el apoyo, se mira un vacío entre nosotras, entonces bienvenida Sharon y echémosle ganas en el grupo Gracias Ahora díganme usted que le parece ahorita que hemos compartido un poquito de ustedes, somos tristes, alegres o como Un poquito de todo Dios No pues por lo poco que he compartido con ustedes pues me han parecido unas muchachas muy alegres, divertidas Tienen ese dinamismo en animarlo a uno y pues me cayeron bien Y pues para mí es un gusto poder estar con ustedes, compartiendo Bueno Wendy ahorita yo le doy cámaras a otra chica Aún más colaboradora Bueno Wendy ahorita nos va a explicar la forma de que se va a hacer el juego Bueno a tía Doris porque tía Doris como es nuestra modelo va a ser la primera que va a pasar Tía Doris, usted puede ir así ve y ir a buscar lampita y entrar al agua así Pero que con los ojos cerrados No, y se va a hacer así Yo decía que el picado iba a hacer la frita No mamita, entonces me va a quebrar y que voy a hacer con usted Así ve Así Y tiene que escoger cualquiera de las vejigas que están aquí Ya verdad Y de ahí adentro de las vejigas están las penitencias en un papelito Usted lo tiene que reventar tía Doris Ah bueno Pero Wendy, aclárenme a lo que Solo para tía Doris va a hacer eso Y para nosotros va a hacer brincado o de igual forma Porque tía Doris la consideramos Sí, porque por la edad pues que ella tiene Ahora nosotros sí va a hacer brincado Está bien Ándale Tenga a mí Wendy, solo tía Doris va a pasar primero solo Sí Y de ahí nosotros las cuatro a ver quién cachan a los dos Qué maravilla Tía Doris ya se lo que tía Padre santo Las tabas ya no me dan mama Ay ven Llevaste bien esas patucas Esas patulecas Dele tía Doris Toda la pinta es suya Bueno Ahora coja cualquier vejiga tía Doris Uno, dos, tres, cuatro y cinco Con gana Pero ahora Tienes que sacar el papelito Así es tía Doris Cuando vas a caer el quetzal Que lea, lea lo que hay ahí tía Doris ¿Qué dice aquí mamá? Pedirle cien quetzales Toma bien Vamos, vamos compañeras Acompáñenos Vamos a ver con el amigo Ay, ¿será que el amigo le va a dar los cien quetzales tía Doris? Va, yo tengo suerte A ver, aquí anda todo A ir a escoger la tía Doris Vamos a ir a ver si verano tía Doris Tía Doris ¿Qué creen que el tía Doris va a contenta? Ay, que nos adelantó Así es bueno porque vengamos a hacer Tía Doris Llámenlo, llámenlo Llámenlo porque hay ni Venga, sal, 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 ratito Permiso Me tiene que pedir permiso al jefe Sé la tía Doris, usted la del premio le tiene que decir, ¿verdad? Mire papayito lindo, yo salí favorecida y se me puede regalar sin quetzales Yo quería que una de las compañeras, porque están más jovenazos, pero yo todavía paso Yo quería una más patoja Pero yo la hago todavía Ya hace bien el frigorito Arroz y frito Bueno, aquí está Bueno, gracias amor Gracias padre Gracias padre Sí, denle Aude Pero, ¿y cómo le insulte a Aude? Mira, aquí va Aude ¿Cómo le...? ¿Quieres que? Ahí... Ay, yo no lo voy a tardar Vamos Aude Se puede Ya vas a coger sus lobos Ay, Dios Vamos a ver El salió Yo no le voy a decir No Ay, Dios ¿Qué? 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 Ay, Dios Ay, Dios ¿Tía Doris, no tienes de Disney? Ahí tengo mi, mi, mi comandita ¿Va? Ahorita Aparece para mí, ¿por qué? Que pase, Jael No, primero va a hacer eso o va a cojar ¿Primero me vas a pintar la cara o? Sí, te vas a pintar primero la cara. A primero, dice. Ah, bueno. Le hago la dicha de pintarle la cara a Odel. A Odel. A Odel. Con todo gusto a Odelita. Mucho amor y mucho cariño. El rubor. No, tía Adel, pero bien, tía Adel. Sí, no tiene mucho tiz en el comal. No. No, 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 no. Corazoncito puro. Y ahí hay de anoche. Bueno, Odel, a cámaras, la máscara. Ya cumplí mi penitencia. Tía Dori, ¿cómo se sintió usted de pintarle la cara a Odel? Pues muy bien porque ella me lo hizo a mí y le tocó a ella. Gracias, mamita. Ahora usted, mi amor lindo, le doy la bienvenida a un caballo blanco. Ella es una extranjera, un bebé. ¿Qué es eso? A ver, a ver. ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó? Espérenlo. Ahí. ¿Cuál es la...? Reventaron globos. Ah. Ahora yo, tiene que decir, ahí están los globos. Allá están, ¿me deja esto? Ahí están, ¿cuál es lo que se lo va a hacer, verdad? Ah, ¿prende está un globos a alguna compañera? Ah, y lo más que es lo que ella tiene que decir a quién se lo va a hacer, ¿verdad? Puede sentarse, jalar una silla con usted. ¿No importa? ¿No importa? Sí, no importa a cualquiera. Como usted me quiera agarrar así, sentada. Wendy, ¿por qué tiene bueno? ¿A mí? No te ve. Wendy, apriétala también, le iba a decir. Bye. ¿Me toca usted? Pero corriendo, pues, así no se vale. Ah, da yogur entre compañeras. Ahora usted, Javier, va a decidir a quién le va a dar tu burro. Sí, tengo que caer por la boca. Ah, porque te traes ambas, no sé si da. Vaya, por eso. Vaya, pero... ¿De una vez haga usted, Wendy? De ahí... Ah, va. Sí, para quitar este chuche, ve. ¿A por qué no se va hasta el camino? No, 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 no. No, 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 no. Pero me lo desatan mucho. Sí. ¿Qué es esa de aquí? ¿Qué me va a dar el premio? Usted siéntese, Wendy le va a dar eso. ¿Qué le vamos a dar? Sí, la vamos a ir. ¿Dónde quiere ir usted? Ah, yo quiero ir a comerme una miagua bien fría. Yo no sabía que las aguas se comían. Pero ella me da a mí, yo... Sí, pero ustedes dos. Bueno, tenés que mirar. ¿Cuánto es lo que? ¿La cuchara? Sí. Déjame hacerlo ahí. Usted le va a dar a Jael. Ok. Miren. ¿Qué le dé primero a Jael a usted? No, usted le va a dar a Jael. Aquí está la cuchara, miren. Ahí. Ahí. Jael, acérquese un poquito. ¿Usted ahí ve? Está buena de ir. A ver, ¿qué es eso? No, estoy volviendo a la cajita. Usted búsquela en la boca, tía Doris. No te rías, Jael. Usted no tiene que meter las manos, Jael. No lo he bien hecho, pero en la boca. ¿Y qué caso? Mira, pues. Mira, pues. Usted, dale a su tía Loy. No importa. Usted, dale. Usted, dale. Dale, tía Loy. ¿Qué? ¿Qué era el pico, sí? Aquel págaro, sí. ¿Dónde piste el pico? Ustedes no les metan el dedo. Ay, diálogo, décelo, hermano. Décelo. Diálogo, décelo. ¿Estás juntando? ¿Estás juntando? Ay, no se me tiene la boca. No se me tiene la boca. Ya. Día Doris no la ha terminado. Hasta que se termine el yogur. Ay, Dios mío. La he echado mal de sangre. La he echado asi. Dale, le hice en la boca. Me lo he echado. En la boca, mi. No tía Doris, usted tiene que darle al sanzero. para que se termine no se vaya a hablar porque no lo traguiste un cucharón ya te adores ya acabo te adores ahora la Jael ahí está la cuchara mira 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 y ¡Ya! Ya no sé por qué olor cuando tienen hambre, ¿verdad? Ya no, ya no, y usted quiere que haya mal. Bueno, ahora quítese los cosas ahí, volteen a ver para acá sin limpiarse. ¡Mire cómo dejó a caer el tía Don! ¡Levántense! ¿Sabe, Wendy? ¿Sabe qué era lo que me dio risa? Que el tía Don dice, ¿dónde tienen picos de esponja? Bueno, ahorita queremos ir a ver a Wendy donde se va a mojar Porfi. Ya no, ya no se la veamos. Bueno, ahora Wendy va a cumplir su penitencia. Yo me siento como que estoy en la playa. Me hecha esta frisa. Bien mojada, señor Wendy. Bien mojada, señor Wendy. ¡Ya! ¡Ya! No falta suble! ¡Ah! Fumen, ya cumplía, ¿ya? ¿Ya suya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias!